Hola, vamos a hacer hoy una tarta de requesón en el microondas. Yo voy a utilizar el micro delicias de Tupperware, que ya sabéis que es una cazuelita para cocinar sin aceite dentro del microondas. Voy a usar esta, el micro delicias, pero podríais utilizar con doble cantidad el ultra pro o el micro cook. ¿Vale? Bueno, pues vamos con ello. Lo primero que voy a hacer es echar el requesón, no, los huevos, voy a batir los huevos, dos huevos. Vamos a batir los huevos. Y ahora voy a echar 200 gramos de requesón. Bien, tengo una tarrina aquí, pues vamos a echar la tarrina entera. Viene súper trituradito, viene así como desmenuzado, así que no voy a necesitar el triturador de patata que tenía yo aquí preparado. Esta receta es muy sencilla, solo necesitamos huevo, requesón, leche condensada y unas galletas. Vamos a ponerle ahora la leche condensada. Ponemos el peso, la balanza está el peso a cero. Lleva 300 gramos, podría ser azúcar, pero el azúcar puede que notemos ahí. Entonces la leche condensada siempre queda mucho más fino todos los postres. Yo creo que andará por ahí, por ahí, el bote está entero, porque hace 360, entonces que está casi lleno. Entonces no me quiero arriesgar a poner lo más dulce de la cuenta, así que lo peso en un momento y listo. Venga. ¿Cómo he mirado yo los números? Ahora sí. Bueno, mezclamos un poquito. Si no tenéis la quesón, queréis utilizar queso blanco y queso fresco así, pues es una tarta de queso, pero está súper rita también. Tiene otro sabor, otro gusto. Pero, vale, vamos a triturar. Tengo aquí dos galletas, las típicas galletas de estas de María. Las voy a triturar aquí en el turbochef. Las voy a triturar aquí en el turbochef. Una harina de maíz, así una harina de maíz, pues también. Vale, como un enanito o algo así, un medio incluso. De harina de maíz también, valdría. Bueno, pues la masa está lista. Ahora, ¿daos cuenta? Preparación, nada, dos minutos. Nos queda poner en la base del micro delicias o del micro cook o del ultra pro. Le ponemos caramelo líquido al gusto. Ya lleva su leche condensada, o sea que por dulce no, sino más por color. Estendéis, si queréis, con la brochita. ¿Veis la brocha? La brocha mágica que tiene los pelillos escondidos para que no se manchen el cajón con nada. Y la podemos extender, si queréis, así con la brocha. Para que cubra bien toda la base y puedo subirme un poquito por las paredes. Vale, y nada, lo voy a tener en el microondas a 800 vatios, 12 minutos. Lo dejo a 5 minutos de reposo y lo ideal es comerla fría o a temperatura ambiente. Vale, listo. Recogemos bien todo. Y lo dicho. 12 minutos al microondas. Tenemos nuestra tarta lista. 12 minutos a 800 vatios. Ha estado unos minutitos de reposo en el microondas. Y mirad el resultado. Es una delicia, os lo recomiendo. Vamos a emplatar. Voy a coger esta recipiente. Los meneitos que despegue. Y... ¡Tachán! Me encanta. Me encanta. Me encanta esta tartita. Bueno, vamos a hacer un cortecito. A ver dónde lo tengo. Para que veáis el resultado. Está un poco caliente aún. Mirad, qué buena. Tartita de requesón. Súper fácil. Muy rica, de verdad. Hacerme caso.